La Bahía del Ferrol La Bahía del Ferrol La Bahía del Ferrol Vamos a salir del puerto de Napu Es un puerto muy tranquilo El tema de seguridad Es un tema muy importante Para que todas las personas puedan venir Con la mayor tranquilidad Y de ahí vamos a pasar por donde ya hemos pasado Que es la Isla Blanca Y hacia donde nos estamos dirigiendo En estos momentos que son las Islas Ferrol La Isla Ferrol del Norte Ferrol del Centro y Ferrol del Sur Para pasar por un punto Que se llama Hueco a la Vela Y irnos hacia el otro lado De la Bahía Hacia la Punta Pan de Azúcar Al sur de esta punta Donde se encuentran las loberas El recorrido este dura aproximadamente Tres horas y media Bueno, incluyendo media hora Más o menos que 20 minutos Que estamos en las loberas Apreciando y disfrutando La presencia de todos los globos Bueno, la idea nace en realidad De un vacío que existe en nuestra provincia De que no tenemos absolutamente Ningún tipo de turismo Y teniendo potenciales verdaderamente muy grandes Estas alternativas de turismo Son muy buenas para todos Porque no solamente es hacia la empresa Que las hace Sino de todo esto vamos a poder Redundar en todos En los hoteles, restaurantes Fotógrafos y todo el mundo ¿Cómo puede ser la persona Que quiere venir y preguntarle a su sitio? Bueno, la nota informativa de prensa Que le hemos dado Les hemos dado los números en Excel Los números de teléfono Y la oficina de la empresa Queda en Tiron Balta 208 Ahí tendría que inscribir Claro Hacer la reserva Hacer la reserva Y inscribirse Y posteriormente El embarque va a ser el mismo Siempre vamos a salir Frente del hotel de turistas 9 de la mañana O 3 de la tarde Ahí se aborda el bus Que nos deja en Enapu Y bueno Hacer el recorrido Que estamos haciendo ahora ¿Con propuesta? ¿By a la tarde? Ingeniero Dogs En una ere Importa ¡Voga en Farewell! ¡Gracias!